Un brillante debut con su primer disco, del que se vendieron más de 12 millones de copias y más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, con sus 5 álbumes de estudio. Colaboraciones con grandes artistas como Cristina Aguilera, Asher, Lenny Kravitz, Stevie Wonder, Whitney Houston, Alejandro Sanzo, Jane Sheen. Una de las artistas femeninas más galatonadas, con más de 100 premios. Incluyendo 17 premios Billboard y 15 Grammys. Falling, No One o Looking for Paradise se han convertido en auténticos himnos. 10 de sus canciones han sido el número 1 en las listas del Billboard durante más de 60 semanas. Giras multitudinarias han recorrido todos los continentes con más de 240 conciertos. Más de 15 años de carrera profesional como cantante, pianista y compositora, la convierten en una de las artistas femeninas más influyentes del mundo. Por todos estos motivos, hoy, en la gana de los premios 40 principales 2012, otorgamos el premio especial a la mejor artista y compositora estadounidense de la última década, para Alicia Keys. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!